La luna se fue, el sol no salió, tu olor en mi piel, todo se quedó, todo se quedó Contigo renovó el contrato, tu perfume se quedó en mi cuarto Nunca te olvidas como te mato, no te me vayas y quédate otro rato Te quiero dar espaldas con los tacos, súbete en el tubo y de una tela saco Contigo renovó el contrato, tu perfume se quedó en mi cuarto Nunca te olvidas como te mato, no te me vayas y quédate otro rato Te quiero dar espaldas con los tacos, súbete en el tubo y de una tela saco Levitando en el aire y flotando en la nube Tú me conociste viendo más por YouTube La oportunidad de hacerte mía en la tuba, espero que de mí nunca dude Y adelante del bobo ese que tiene más salud Que yo, sé que tú también, da igual que yo, por lo entró muriéndote Y yo, si quiere explicarle, que el primero fui yo Y nada que lo cambie Contigo renovó el contrato, tu perfume se quedó en mi cuarto Nunca te olvidas como te mato, no te me vayas y quédate otro rato Te quiero dar espaldas con los tacos, súbete en el tubo y de una tela saco Contigo renovó el contrato, tu perfume se quedó en mi cuarto Nunca te olvidas como te mato, no te me vayas y quédate otro rato Te quiero dar espaldas con los tacos, súbete en el tubo y de una tela saco Me aferro tu pasión, por eso suanar, me doy una gana de rompertelo de nuevo Yo mismo me vi a puesto en preventiva, pero tus provocaciones superan mi expectativa Y ya le llegué, soy tu inspiración, cada vez que subí un estado con la misma intención Eres bailarina, me lo dice tu rudeza, pero es difícil fluir, soy tu danza moderna Soy ese que te entretuvo como un hombre geisha, que te deja ver la cama todo un día como en pelcha Él es riquitillo, mami, con el pelo rubio, pero de qué parece el que te coce el diluvio soy yo Explícale que entre él y yo hay un body, hice contarle yo a ti, no perdete mami Contigo renovó el contrato, tu perfume se quedó en mi cuarto